Este es el nombre de la ciudad de México A continuación en la revista local tenemos imágenes de lo que fue el acto 25 de mayo en este caso elegimos una de las instituciones de aquí de Ballesteros y elegimos el jardín de infantes de nuestra localidad que precisamente hoy miércoles 28 es el día de los jardines de infantes así que les mandamos un saludo para todas las señas y los chicos que forman parte de esta querida institución El jardín de infantes de Ballesteros festejó el 25 de mayo Estas son imágenes del turno mañana ¡Gracias! 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 El carnavalito es una antiquísima danza colectiva que con figuras primitivas se bailó en América desde antes de su cumplimiento. Es danza americana autóctona, nacida en la época prehispánica en los dominios del Inca, en la tierra del sol ardiente. Los niños de la sala de cuatro años, de la serie Ocala, representarán este baile. ¡Gracias! 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 Tiene un campo de hierba, paz, a un campo de locales que mueve sobre el barrio. Tiene un amor de sol, al menos de una mirada, que tiene a misa blanca al volón. Tiene un amor de sol, al menos de una mirada, que tiene a misa blanca al volón. Tiene un amor de sol, al menos de una mirada, que tiene a misa blanca al volón. Tiene un amor de sol, al menos de una mirada, que tiene a misa blanca al volón. Tiene un amor de sol, al menos de una mirada, que tiene a misa blanca al volón. Tiene un amor de sol, al menos de una mirada, que tiene a misa blanca al volón. Tiene un amor de sol, al menos de una mirada, que tiene a misa blanca al volón. Tiene un amor de sol, al menos de una mirada, que tiene a misa blanca al volón. Tiene un amor de sol, al menos de una mirada, que tiene a misa blanca al volón. Tiene un amor de sol, al menos de una mirada, que tiene a misa blanca al volón. Tiene un amor de sol, al menos de una mirada, que tiene a misa blanca al volón. Tiene un amor de sol, al menos de una mirada, que tiene a misa blanca al volón. Tiene un amor de sol, al menos de una mirada, que tiene a misa blanca al volón. Tiene un amor de sol, al menos de una mirada, que tiene a misa blanca al volón. ¡Vamos! ¡Vamos!